Las declaraciones fueron ofrecidas por la dirigente comunitaria Odilín Morel, quien dijo que a pesar del anuncio del inicio de la construcción de los puentes, no suspenderán el llamado a huelga para el 7 del mes próximo, alegando que existen otras necesidades y para resolverlas es necesario sentarse en la mesa de diálogo. A evaluar que van, ellos no van a iniciar, ellos van a evaluar la construcción del puente, no es verdad que van a arrancar seguido, es a evaluar las casas que hay que comprar para poder hacer el puente de Ugamba y de Bijao. Pero dense a ustedes cuenta, él se quedó a nivel de funcionario, no vieron a nosotros aquí ni siquiera nos llamaron, porque a ellos no les interesa que la huelga se quede sin efecto, la huelga va, claro que va al día 7. En este orden los residentes del sector Ugamba esperan que en esta ocasión sea cierto el anuncio del inicio de los trabajos de construcción del puente vehicular. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.